Muchísimas gracias, muy buenos días de Dios a ustedes que hacen posible este excelente programa y desde luego por medio de ustedes a toda la población que puede vernos. Muy bien, la saludamos por favor desde la capital del país, José Antonio Rivas, adelante. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bueno, ¿cuál es la impresión de ayer? Todos estamos con una sonrisa, ¿no? Más nos ilusiona la selección que Zúñiga, precisamente. Troncos militares, nuestros troncos militares, pero son nuestros troncos. Realmente, bueno, lo cierto es que ese burdo show, que yo me he referido en media acción a tentativa, show o una jugadita para que le catapulten a Arce o este pueda darse a la fuga porque ya es ingobernable y su decisión, su necesidad de huir del país, lo dice todo con la policrisis que estamos viviendo. Esa tentativa de fallido, un fallido golpe de Estado no tenía ningún objetivo, sino lo que ha dicho José Zúñiga, el comandante accidentado después, por accidente, dicen, ¿no es cierto? Después fue elevado a grango del alto mando militar en dos mil veintitrés. Este señor con un fronduoso currículum vitej, diré, para no decir prontuario dentro de las Fuerzas Armadas, ya salió. Si bien es cierto, su actitud es mucho más creíble que la que ha hecho el show plurinacional, el señor Arce Catacora, creo que es mucho más creíble porque por lo menos dijo una verdad, que se convina en hacer este show, por eso es que la ausencia deliberada de la policía, no estaban presentes todos los militares, de cuando Quiro Lucho Arce que siempre anda de jerga y bien de corbata, como Choquehuanca y demás, aparecen como en campaña. Y lo cierto es de que él ha manifestado una cosa que al final ha desdicho toda la mafia que se orquestó para tratar de distraer al pueblo un circo, en el que de alguna manera le ha salido de la distracción y el show, porque curiosamente un solo medio ha transmitido todo el tiempo, había ausencia de medios de comunicación, no se ha visto detención, pero yo digo, ¿hubo realmente algún pedido que haya formulado el señor Zúñiga? No, en ningún momento le ha dicho, a ver, usted salga, queremos deponer al gobierno, primero ha hecho su show, que hasta por eso le digo es más creíble porque él por lo menos pedía liberación de los presos y perseguidos políticos, pero quiero decir de algo más. Juan José Zúñiga ha sido el jefe de inteligencia de Evo Morales, tiene antecedentes de narcotráfico, se lo ve en varias fotografías con Evo Morales, hasta llevándole torta de harina de coca, se los ve en su cumpleaños, haciendo fiestas, comprometido con algunos actos de narcotráfico, pues lo cierto es de que Evo Morales sale a hacer un show. Yo no sé si realmente el show también le está sirviendo a Evo Morales para haber impuesto un cambio del alto mando militar, que curiosamente sale Arce para decirle que defonga su instituto, que él es el capitán general de las Fuerzas Armadas, etcétera, pero en los hechos tan mansamente se retira, y no le hemos escuchado a contraparte, porque aquí no siquiera podemos hablar de tentativa. Y si fuera tentativa también, tendríamos que decir qué competencia tiene la policía para arrestar un militar, es un militar activo en servicio, y eso sería competencia del Tribunal Penal Militar, que se tiene a través de la ley LOFA, y por supuesto que ahí no ha habido consumación de mecho, no ha habido deslomamiento de sangre, no ha habido absolutamente nada, y había más bien espectadores en el escenario, como si fueran parte de los actores. Me refiero al ministro Petardillo, en el castillo, y a su viceministro Aguilera, quien habría, sembró, ya tenía antecedentes, con el terrorismo de este estado, en la ciudad de Santa Cruz, en el Hotel Las Américas, ahí se lo ve junto al que hoy está de fiscal distrital de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, yo creo que es un insulto para mí a la inteligencia de los bolivianos, tanta credibilidad tiene la gente común, que no piensa más allá de sus narices, y por eso yo fui tal vez una de las primeras que me permití escribirle al Twitter a Don Lucho Arce Catacora, que funde de presidente de facto y de facto, y decirle de cuál democracia está hablando. Si el show le está saliendo positivo, lo emplazo a que él realmente cumpla retornar a la democracia, y convoque la unidad, pero que su primera acción debería de ser detener a su socio Evo Morales, y a toda su banda que tiene en el cartel de Chaparri. Y lo mismo dije al señor Almagro, que salió a decirle que se respete el Estado Democrático de Derecho, la democracia, cuando él ha hecho auditoría, ha mandado a hacer auditoría, y sabe perfectamente que el gobernante Lucho Arce no es un gobernante constitucionalmente elegido, sino de facto y de pato a espaldas del pueblo, y por acuerdos suscritos entre la transitoría, y los demás que han estado siempre pulgando, como Miguelitos, y caen bien parados en todo gobierno. Estoy refiriendo al salvoconductor Tutu Arce, que ahora es bien visto en las redes nuevamente, que curiosamente siempre aparecen en el escenario, a dar opiniones, y aparecen en época preelectoral, como al venir a estar en Ríos de Huelto, que vence de pescadores, y los eternos feudales de la política, aparecen nuevamente como salvadores de una democracia que no vivimos. Ya se ha demostrado que Bolivia es una dictadura declarada, donde hay más de 303 perseguidos políticos, ojalá hubiese conseguido que por lo menos los liberen del procesamiento indebido a la que son sometidos los militares, que han sido inclusive muchos sentenciados, porque se han visto obligados a declarar contra sí mismos, en base a un procedimiento totalmente amañado por parte del gobierno, que nunca puede probar sus acusaciones, y que hace ese tipo de persecución política mientras se cae el país, si no hay un dólar para gobernar. Y ahí se ha provocado una especie de corrida en los micromercados, en las tiendas, en los mercados, en los abarrotes, inclusive sobre demanda de combustibles, y así le cayó el show de la venta de la compra que pretendía hacer a Rusia del combustible que dijo Don Lucho Arce, que se estaba haciendo el truque con el tema del mundo. Entonces, estos aspectos son los que a nosotros, los bolivianos, nos deben pensar a mover, que lo que la realidad no es la primera vez que se pone en escena este tipo de actitudes, y es una burla réplica de lo que ocurrió en Venezuela por la Armada del año 87, si no me recuerdo, dentro de un link que me ha permitido bajar y que es una propuesta del libreto venezolano, la número 847, y he cumplido exactamente ese fin y ese error. No se olviden que el primero en salir a apoyarlo ha sido Maduro y que no va a permitir las cosas que están ocurriendo en Bolivia, claro, porque como han convertido elecciones dictatoriales, porque el tema de elecciones no es un elemento esencial de la democracia, pero no en la forma que se viene haciendo dentro de la dictadura electoralista que vive Venezuela. Muy bien. Mire, señora Pierro, usted ha tocado un tema que también debería empezar a ser analizado, porque lo que pasa es que estamos apuntándole a este golpe, calificándolo de autogolpe, por lo menos nosotros desde el día de ayer, en una transmisión que hicimos en vivo y en directo en el momento que se estaba dando absolutamente todo. No solamente nosotros, sino nuestros analistas, un exmilitar, un exministro también militar, que mencionaban que esto era una farsa programada desde el nivel político, haciéndole un harakiri a la institución militar, degradándola hasta lo más profundo posible. Ahora, usted ha tocado un tema que yo ayer también había observado mediáticamente. Yo soy, yo soy alguien que se desarrolla en la comunicación desde hace tiempo, y yo noté los ienes. Primero, el canal estatal estaba más preparado que en cualquier otra ocasión para transmitir en vivo este autogolpe de Estado. Punto uno. Punto dos, también estaba transmitiendo un canal chileno en vivo y en directo. Un canal chileno que está en manos de los comunistas, en un gobierno que tiene Boric. Boric es de tendencia zurda. Entonces, en Chile estaban viendo en tiempo real todo lo que estaba pasando. Además, en estas intervenciones solamente tenían a interlocutores. Los del Canal 7, por ejemplo, intervenían en esta transmisión solamente miembros del Movimiento al Socialismo del lado arcista. y las bases sociales que están en contubernio con Arce Catacora, entre ellos la misma Central Obrera Boliviana y otros. Eso es lógico de entender. Pero extrañamente el canal estatal ponía declaraciones de los supuestos líderes de oposición. Ojo, el canal estatal dándole palestra, dándole minutos, dándole tiempo a los de la oposición. ¿A quiénes? Manfred Reyes Villa. El señor Carlos Mesa. Y el propio Tuto Quiroga. Los tres volvieron a aparecer en escena en el canal estatal. En el canal chileno le daban palestra a una periodista en calidad de analista política. ¿No? Susana Bejarano. Todos conocemos en Bolivia a qué lado apunta la tendencia periodística de Susana Bejarano. Entonces, aquí ha habido un orden lógico de comunicación para que la gente afuera y la gente dentro tenga una lógica de vida sobre este tema que es golpe para ellos, autogolpe para nosotros. Algo que también debo remarcar en este momento es, por ejemplo, la tendencia que tenían tanto el canal estatal, el canal siete, y el canal de Chile, ambos coincidiendo, en dar las repercusiones internacionales de lo que sucedía en Bolivia. Por ejemplo, ¿qué decía Maduro? Ya, el presidente. Maduro, Venezuela. Entonces, toda una tendencia zurda, poco inteligente desde mi punto de vista, pero comunicacionalmente efectiva para esas mentes débiles cuyos embriones mentales se creen todo lo que les dicen los esclavos de la pauta o los esclavos de la política en el caso del canal estatal. Voy con usted. Voy con usted, señora Pioja. Adelante. Ya. A ver, eso es cierto porque curiosamente yo lo escuché a Boric también intervenir condenando el supuesto golpe de Estado. Como le dije, había una sesión extraordinaria también de la OEA que se estaba llevando a cabo no sé dónde, en El Salvador, si mal no recuerdo, y empezó a tuitear también el señor Luis Almagro hablando de que condenaba el golpe de Estado y que se pedía el respeto de la institucionalidad democrática y sobre todo del presidente elegido constitucionalmente. Yo también por eso me permití escribir a su Twitter y decirle que él estaba equivocado, que él mismo hizo auditoría y que no había gobierno constitucional y que no había ningún tipo de democracia dentro de un país que no tiene las condiciones esenciales de la democracia que establece el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, fíjese, mire, ese dato, por ejemplo, de la transmisión directa, no la supe, pero vi algunas entrevistas. Pero, sin embargo, lo que nosotros podemos colegir de esto es que había, curiosamente, no habían otros medios de comunicación, solamente estaba Red 1, que ya sabemos a quién pertenece, a quién se ha transferido y que curiosamente está llevando adelante, se está llevando muy bien con las pautas junto con DTV y otras más dentro de lo que también ha sido o es ATV esta mañana el más ofendido, por ejemplo, de todos los bolivianos era Ituzri, el buenísimo que tiene mucha plata con las inversiones en el tema del Panama Papers y es un número de cosas que nadie quiere repetir ni decir nada y por qué son ellos los dueños de todas las pautas publicitarias, ¿no? Pero lo cierto es de que aquí se ha tratado de confundir a la mayoría de la población que salen a ser furibundos, rechazos, ahí está la central obrera como una gran protagonista, sabemos que es otra vendida institucional y sometida al gobierno y lo peor es de que todo el mundo se ha olvidado de las gasolinas, se ha olvidado de los bloqueos que tenían que haber con transporte pesado que ya han vuelto y curiosamente ya bien, ya no querían reunirse con el presidente, eran los que exigían, desde hace que él viaje a Rusia, se reunieron con el ministro de Economía, ahí estuvieron una reunión previa a todos los alcaldes, ayer mismo estaban reunidos con los gobernadores y con los transportistas pesados, los más pesados para poder bloquear el país y resulta que vuelven como si nada, como convencidos por el auto show montado por el gobierno de Lucho Arce para tratar de subir su evidente ingobernabilidad y que fue confesado por Juan José Zúñiga aquí en Seguro o no sé si estará viendo si ha sido jefe de inteligencia de Evo Morales, de Áñez, de mismo Arce y nos preocupa a nosotros ver si a ver también a él no lo han traicionado, ¿no es cierto? Porque todo ese show montado debe tener algún trasfondo y alguna garantía para este señor si no le estaría haciendo flaco favor en confiar tanto en Arce tanto en Evo Morales y no se olviden que Morales ha conseguido lo que quería que cambien al alto mando militar y especialmente lo que estaban saliendo todo el mundo contra Zúñiga pero lo que no han conseguido Morales es que lo cambien al ministro petardo Eduardo del Castillo y por supuesto al delincuente Aguilera porque para mí es un delincuente y yo pregunto ¿dónde estaban los que custodian la plaza los policías? Imagínense todo ese show que le ha salido de alguna manera a tiempo vergüenza pública ajena internacional porque han habido periodistas de afuera que han llamado para ver lo que estaba pasando que estaban volviendo a los golpes militares de hace más de dieciocho años atrás que eran gobiernos militares y realmente cuando se hizo una entrevista en el cuartel cercano a la plaza el regimiento de los colorantes y otros no había ningún acuartelamiento ni en la policía ni en ningún lugar por lo tanto el show les ha salido burdo show una vergüenza no sé si darles el premio a la actuación o que simplemente ahora eso le haya servido para tratar de hacer el cambio porque no hay pedido de Zúñiga pero sin embargo sale una resolución de cambiar a la alto mano incluyendo a sus personas muy bien hablando de los premios a actores los memes se están inundando las redes y este es uno a referencia de lo que usted decía premio Oscar dos mil veinticuatro al mejor guión adaptado la fotografía de Luis Arce Catacora con un Oscar en la mano en esta actuación que ha sido el golpe autogolpe protagonizado por Luis Arce Catacora en su papel del tilín y el señor Zúñiga en el papel obviamente de el golpeador bueno señora Piero le agradezco por su tiempo el día de hoy alguna recomendación para los bolivianos que ven información que consumen información porque yo creo que mentira dicha todo el tiempo se convierte en verdad con el tiempo y con la complicidad que tienen los medios más los políticos funcionales hoy tenemos en la mente de los bolivianos la palabra golpe más fuerte que la de fraude y en este caso es casi lo mismo cuidado que la repetición de la información los vaya a convencer a todos y ustedes crean que la víctima acá fue Luis Arce Catacora voy con usted bueno realmente es cierto no se ha auto victimizado para poder salir de lo que de su capa caída y de distraer a la población no es cierto pues le decía la policrisis se ha dado estamos con la policrisis encima nadie ya le va a reclamar del tema de los dólares no sé si va a liberar la importación de combustibles a qué precio y con qué dólares y otra cosa que quería decirle antes los librecambios estaban comprando dineros de los chacareños hoy aparecen vagonetas del ministerio del gobierno que les deposito y eso es una denuncia bastante seria se ha aprobado por ejemplo y lo ha admitido el ministro de crédito público un señor no de planificación del desarrollo de que es evidente que entre 2023 y 2024 se ha emitido se ha emitido moneda inorgánica vale decir sin el respaldo legal no tiene el encaje legal por eso ha habido un pronunciamiento de ocho instituciones internacionales que le han quitado toda credibilidad y posibilidad de contraer créditos a Bolivia porque no tiene el respaldo económico por la venta dolosa de los toneladas de oro que tenía el respaldo como encaje legal y una de las razones por las cuales no han devuelto hasta ahorita un centavo como el encaje legal a los bancos se han gastado los derechos especiales de giro y han metido las uñas a los ahorros privados de los jubilados etcétera así demuestra que no hay plata para comprar combustible porque el show también se les cayó porque ni siquiera para mentir se ponen de acuerdo yo pienso que la población tiene que tomar en cuenta lo que está pasando y revisar un poquito atrás la historia recordar y ver que hay medios que todavía escritos circulan que están guardados que hay hemeroteca pero para eso también entramos al internet para revisar lo que ha pasado un día como hoy lo que ha ocurrido en un reciente pasado y eso para no dejarnos mamar no dejarnos meter el dedo a la boca en este momento en que están queriendo dictar y resolver que inclusive ese parlamento no sirve y que ya le han quitado todas las atribuciones entonces no perdamos la vista de esto porque mientras ellos siguen gastando la plata de los bolivianos que pagamos impuestos no saben de dónde sacar el 85% de los impuestos y la plata que maneja el gobierno solamente le transfieren aquellos que generan impuestos el resto no entonces de dónde hay plata qué cosas estamos vendiendo han caído el IBC lo ha dicho las ventas por algunas exportaciones se están cerrando las fábricas Kimberly se está yendo de Bolivia etcétera y eso va a ser una arrestación al desempleo general mientras seguimos manteniendo a las zánganos en las empresas públicas del estado todas quebradas para mantener un estatus de base política que no la tienen porque no puede ser votín político la función pública simplemente dejarles ese mensaje a la población no nos dejamos no nos dejemos engañar que no sigan insultando al pueblo y veamos la actuación de los como ustedes han dicho y es verdad funcionales eternos funcionales del movimiento del socialismo y cuando el tribunal electoral también piensa cancelar la sigla estamos en esta situación y creo que los bolivianos tenemos que seguir abriendo los ojos y que no nos insulten a la memoria que tenemos nosotros muy bien señora Pierrola antes de que se vaya por favor pregunta nuestra audiencia y nosotros la le permitimos a usted responder dice acá el tilín puede utilizar este teatro para decir que corre peligro su vida y así escapar si es así que pasaría a quien le favorece la salida si esto fuera posible con usted por favor señora Pierrola si yo creo que si está buscando ese teatro para estar bien pero le favorece a él pero que que lo permitan salir si no quieren procesarlo porque por lo visto no puede hacer nada contra su socio Evo Morales ¿no? lo que tiene que hacer es congelarle sus cuentas sacarle todos los recursos de él y congelarle como está haciendo mi ley con los recursos de Cristina Fernández y el otro Fernández ¿no es cierto? para recuperar y repartear los recursos que se han robado por un lado por otro lado ¿a quién le favorece? sabríamos que tendría que dejarle a Choquehuanca pero Choquehuanca es otro ingobernable que está desesperado también de escaparse le entregarían a Andrónico para que se convierta en gobierno transitorio entonces le estarían entregando en las manos prácticamente a un mozalbete que no tiene ni la edad para llegar a ejercerlo y por si fuera poco que es base de Evo Morales exigimos al tribunal por eso supremo electoral a la que cancele de inmediato se asigla y por supuesto devuelva sino a su propietario y no puede ser que ninguno de estos le sirvan al país y vuelvan a ejercer una función pública por más versadores y si no emplazamos al señor mismo Arce si tiene dos dedos de frente es un hombre preparado y que tiene ahora el apoyo aparente de los movimientos sociales movimientos sociales somos todo el pueblo boliviano no solamente los pagados o las bartolas procesos de cambios y otras simplemente decir que se vaya que deje el país en manos de una persona o de un grupo de personas civiles para que puedan tomar el mando de la transición recuperar la democracia porque estamos viviendo en dictadura y cambiar el sistema recuperar la república de Bolivia que está garantizada en el artículo 11 de su prostitución política y desde luego dar como se dice zapatero a tus zapatos no cualquier persona puede manejar y llevar adelante el país ante todo tiene que ser una persona que sea honesta que conozca de la cosa pública el manejo de la cosa pública y sobre todo que tenga alto grado de dignidad y patriotismo para sacar a Bolivia si es que realmente quieren hacerlo no confío en ninguno de los que están pulgando alrededor porque lamentablemente ya la historia nos ha demostrado de qué son capaces y cómo son capaces de seguir hundiendo al país bien gracias señora Piero a la que le vaya bonito un abrazo nos vemos en cualquier otra oportunidad muchísimas gracias a ustedes buen día de Dios sigan adelante que para nosotros ustedes son la voz de la población la voz del pueblo la voz de Dios buen día buen día un abrazo un abrazo ¡Gracias!